¡Hola mis chiquitines! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que te lo oyen, espero que estén muy contentos. Hoy les traje un video de una manualidad, así como lo oyen. Esta señorita también hace manualidades. Bueno, no, no es cierto, no hago manualidades. La verdad es que nunca había hecho una manualidad. O sea, nunca había recreado algo que yo viera y dijera, ¡ay, lo puedo recrear! Y lo hubiera hecho. Siempre decía como que, ¡lo puedo hacer! Pero no lo hacía. ¿Y qué creen? Me animé a hacerlo porque la verdad es que esta vez sí era como que necesario, fíjense. Vi unos Nike y también unos Adidas y también vi varias marcas en el internet que tenían Swarovskis pegados, los Adidas en las rayitas que tienen a los lados. Les voy a dejar una foto por aquí. Y también los Nike tenían Swarovskis pegados por toda la palomita y esos Nike costaban $150 dólares chiquitines. Eso es mucho dinero. O sea, en mi respectiva opinión es mucho. En un principio dije, pues sí los pagaría porque una amiga mía los estaba dejando en pagos. Pero después dije, ¡no! ¿En serio vale la pena pagar $150 dólares por unos Nike con Swarovski? Y dije, no, creo que no, mejor no. Entonces me arrepentí y ya no los compré y ya no lo hice, pero siempre que los miro es como que así, como que mi delirio. O sea, como que es algo que para mí es como algo, un sueño tenerlos porque se me hacen súper caros. Yo creo que nunca he comprado un par de zapatos más caros de $40, $50 dólares. Creo que nunca he hecho esa locura de gastar tanto dinero. Así que decidí recrearlos yo misma. Bueno, dije, pues ¿por qué no? Me compro los Nike del color que yo quiero, me compro los Swarovskis, me compro los pegamento y se los pongo y es junto arreglado. Vamos a ver cómo me queda. Y la verdad es que me encantó. O sea, me gustó mucho cómo me quedó. Siento que ahora me siento toda una experta en manualidades. Siento que ahora como que quiero recrear de todo. O sea, ya siento que quiero hacer este canal de manualidades y ya no debía estar nada. O sea, este canal es un popurrí. Este canal es de todo. Aquí siempre va a haber de todo. De todo, de todo. Bueno, pues los recreé y aquí están. La verdad es que no me los quiero ni poner. O sea, los tengo aquí al lado de mi cama y cada que llego de trabajar los volteo a ver y veo cómo brillan los Swarovskis y digo... Ay, mi sueño. No me los he puesto. Los recreé desde antier. O sea, los hice y no me los he puesto. Aquí los tengo todavía. Los quiero estrenar en una ocasión especial y la verdad es que los voy a terminar estrenando el día menos esperado. O sea, lo que pasa es que yo escogí Rosita. Ustedes saben que yo soy fanática del rosa. O sea, yo amo el rosa. El rosa es como algo que a mí me conmueve. No sé, como que me da paz. Me da como ternura el rosa. Me da así como, no sé, me encanta. Ustedes saben que me encanta el labial rojo, pero eso es como más así por más... Más mi estilo, no sé. Pero el rosa es mi color favorito de toda la vida. O sea, y vean. Vean lo bonitos que están. Vean lo bonito que quedaron. O sea, brillan un montón. Un montón. Los Swarovskis brillan bastante. La verdad es que me gustó más la idea de recrearlos yo misma porque... Imagínense que yo hubiera encargado en el internet los de 150 dólares y me hubieran llegado los Swarovskis y no hubieran brillado tanto. Yo soy una mujer súper amante de los brillos. Amo los brillos, pero me gusta que sean ese tipo de brillos que resaltan. Que cuando está cerca de brillos se vea, como que te llama la atención. Ese tipo de brillos como estos que son Swarovskis que brillan un montón. Que a lo lejos, o sea, tú te quedas como que qué brillante, qué bonito. Me encanta. La verdad es que lo miro, lo miro y lo miro y no paro de pensar en lo bonito que están. Y como son rosita de aquí también como tipo tela. Me da mucho miedo usarlos y que se me ensucien. O no, no sé. No sé. Y siento que los quiero para pura ocasión especial, ya sea para ir al mall o para ir a caminar. En el principio igual los compré porque yo ocupaba tenis para correr. Pero dije, no, estos no los voy a usar para correr. No, o sea, no, 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 no. Yo recreé color rosita, pero les voy a estar dejando unas fotos por aquí de otros. De todos los colores que hay como negro, como vino, como azul. De todos los colores que ustedes quieran los pueden recrear. Y también de todos los estilos de zapato. No nada más el Nike. También pueden recrear el Adidas. También pueden recrear el Vans. También pueden recrear el Converse. No sé. De todo lo que ustedes quieran recrear lo pueden hacer. Nada más tienen que pegar los Swarovskis donde ustedes los quieran pegar. Yo recreé estos, por supuesto. Ya les dije porque amo el rosa. Así que vamos a ver cómo lo hice. Para que se den una idea de cómo hice estas bellezas que ven aquí. Que yo estoy enamorada y encantada de ellas. Y vamos a necesitar dos cajitas de 22 piezas. Estas son las más grandes. La verdad que yo compré grandes, medianas y chicas. Estas son de 20, dice ahí la medida. Y vamos a necesitar otras dos cajitas de 28 piezas de el número 16. Esa es la medida según yo mis cálculos. La verdad que no sé mucho de manualidades. Y esta última la encontré 40 piezas por un dólar más creo. Pero traía más que las otras dos que compré primero. Y esta es una de gemas. Estas son menos brillantes que los Swarovskis. Pero igual brillan. Y este pegamento que compré en Walmart. Igual que las gemas. Este es el Gorilla Glue. Es en color blanco. Pero les recomiendo que compren un transparente. Porque van a ver que yo me he arrepentido de comprar el blanco. Una brochita súper finita. Yo era, esta era de maquillaje. Y la utilicé para esto. Y un cotonete por si se le riega mucho el pegamento. Tengan como quitar el exceso. Y también vamos a necesitar obviamente los zapatos que ustedes quieran recrear. Yo voy a recrear estos Nike. Ustedes pueden recrear los que ustedes quieran. Los que ustedes gusten. Que es cosa de cada quien. Y vamos a necesitar. Yo voy a necesitar también los Adidas. Porque también voy a recrear los Adidas con las gemas. Voy a recrear los Adidas. Y una toallita húmeda. Una wipe. Y lo que sea. Para que limpiemos el exceso de polvo si tiene algún zapato. Y ahora solamente le voy a poner los Swarovskis por la parte de afuera. No le voy a poner la parte de adentro. Solamente por la parte de afuera de la palomita. O sea, cuando te paras firme con los pies cerrados. Puedes ver que hay una parte de afuera y una parte de adentro de los zapatos. O sea, le voy a poner solamente la parte de afuera. Espero que me estén entendiendo. Y vamos a tomar poquito pegamento. Solamente poquito. Chiquitines. No mucho. Lo vamos a difuminar muy bien por toda la palomita. Nada más por toda la palomita. Nada de echarle exceso. Ni echarle mucho. Ni regarlo por todos lados. Tienen que tener mucho cuidado y mucha paciencia. Vamos a comenzar poniéndolos más chiquitos. Yo comencé poniéndolos más chiquitos. Pero la verdad es que yo les recomendaría que compraran puro chiquito. Puro del número 16. Yo creo que los grandotes no son tan necesarios. Porque pues ya que yo hice esta manualidad. Me di cuenta que hubiera comprado puro chiquito. Y no pasa nada. Pues la misma medida en todo el zapato. No pasa nada. Pero yo quería rellenarlo con grandes. Y pegarle chiquitos a la orilla. Entonces yo comencé pegando los chiquitos. Y después en el centro de la palomita. Ya para el medio. Y ya le va poniendo los grandes. Pero esto es opcional. Yo honestamente si volviera a recrear unos zapatos. Compraría nada más los oroskis chiquitos. No compraría los grandes. Porque creo que fue como no sé. La verdad no sé ni por qué los compré. Pero ya que los compré. Los usé. ¿Por qué no? Este tipo de oroskis que yo compré. Los compré en Hobby Lobby. Y también se pueden usar para. Según para ropa con plancha. Y con pegamento. Pues yo los estoy usando con pegamento. A mí me dio igual. Yo dije pues a un oroskis. Yo los pego. No pasa nada. Vea. Pues no pasa nada. Y los comencé pegando. Como les digo con mucho cuidado. Ahora. En este primer zapato. Yo tenía la más mínima idea de cómo ponerlos. Así que puse los más chiquitos en las orillas. Y luego los grandes en el medio. Y los pegué en un orden. A lo loco. Fui. Fui poniéndolos. Como explicarles. Como yo iba viendo. Pues como me acomodé. Como así como a lo loco. Pero yo en el segundo zapato. Como que le agarré mejor la idea. Ahorita les voy a enseñar. Como le hice en el segundo zapato. Como que le agarré mejorcito la idea. Y tuve una mejor idea. Pero aquí. Yo andaba poniéndolos. Por todos lados. Honestamente. Andaba poniéndolos. En todos lados. Pero al final. Me quedó bien. O sea. No me quedó mal. Me quedó bien. A mí me gustó como me quedó. Siento que no me quedó así. Tan tan malo. Como que. Pues uno pensara que me quedó súper malo. Yo siento que me quedó bien. Yo siento que sí. Me excedí un poquito en el pegamento. Hubo un momento en el que sí. Me excedí. Por eso les digo que pongan poquito. Y con mucho cuidado. Pero. Pues siento que sí. Me gustó como quedó. Ya aquí. Ya estoy terminando de ponerle los horoskis. Ya nada más me falta muy poquito. Como pueden ver. Ya le llené casi toda la palomita. Así que más me faltan súper poquitos. Para terminar de ponerle a toda la palomita. Y ya una vez que termino de ponerle los horoskis a toda la palomita. Ya algo así. Es como queda la palomita llena de horoskis. Se ve súper bonita. A mí sí me gustó como quedó así al final. Se ve súper bonita. Vean. Algo así les tiene que quedar. Súper llena de horoskis. Toda la palomita. Y vean. Aquí ya tenía la mejor idea en el segundo zapato. Así que le puse horoskis por toda la orilla. Luego la orilla de arriba. O sea la orilla de abajo. Luego la orilla de arriba. Y al final le fui rellenando el centro. Con su horoskis grandes. O sea como los que yo los compré. Y algo así fue como ya me quedaron los dos zapatitos. Ya en el segundo creo que me fue mejor que en el primero. Porque en el primero me fui media loca. En el segundo ya como que se ve más derechito. Lo que sí que no se tienen que bajar de la orilla. Porque si no se van a ver medios feos. Se va a ver la palomita media deforme. También recree estos adidas que ven aquí. Como pueden ver las gemas. No brillan igual que brillan los suaroskis. O sea los adidas sí quedaron bonitos igual. Pero las gemas pues no son tan brillantes. Como son de brillantes los suaroskis. Aquí les dejo una muestra de cómo se ven ya los dos juntos. Para que ustedes tengan una idea. Si les gustaría recrearlo con gemas. O les gustaría recrearlo con suaroskis. Bueno mis chiquitines. Así fue como yo recreé estas bellezas de Nike. Como pudieron ver. Yo solamente le puse los suaroskis en la parte de afuera. O sea en la parte de afuera del zapato. Donde se va a mirar la parte de afuera. Miren. No le puse en la parte de adentro. Porque siento que al caminar al hacer esto. Pueden chocar los suaroskis entre sí. Y se pueden llegar a caer. Tal vez no se caigan. Porque los suaroskis están muy bien pegados. Y el pegamento que compré. O sea es súper súper bueno. Creo que si lo jalas. No. Déjenme intentar quitar uno. A ver si son. Si se puede quitar. No. No se quitan. No se caen. O sea están súper bien pegados. Ese pegamento sí es súper bueno. No se caen para nada. Y también el pegamento es resistente al agua. Lo compré resistente al agua. O por si necesito lavarlos. No tenga que preocuparme que se lleguen a caer los suaroskis. Así que los de la orillita a lo mejor quedaron un poquito. Un poquito volando. Porque. Pues debía haber comprado tal vez unos suaroskis más chiquitos. Pero era mi primera vez. Así que no. No sabía cómo hacerlo exactamente. Solo tenía como la idea. Pero no sabía bien qué tamaño de suaroskis. Ni tenía una guía. Como yo les estoy dando más o menos una guía. De cómo hacerlo. Yo no encontré ningún video así como que. Recreando estos zapatos. O recreando nikes con suaroskis. So fue mi idea. Recrearlos. Y yo me aventé a lo loco sola. Y la verdad es que me quedaron a la primera que hice. Me quedaron. Este fue el primero que hice. Este fue el primero que hice. O porque. Sé que fue el primero. Porque no tienen los suaroskis bien pegados a la orillita de la parte de abajo. Y este fue el segundo que hice. So este ya le hice primero a los suaroskis en la parte de la orillita de abajo. Y luego en la parte de arriba. Y luego lo hice en el medio. Eso debía haber hecho con los dos. Pero pues la primera vez está así como que pegándole a lo loco. Pero también les recomiendo que no se excedan en el pegamento. Yo como que me excedí. Le eché el pegamento así como que mucho para que pegara bien. Dije para que pegue bien acá. Y no. Como que se hizo espumita el pegamento. Y como que se quedó en medio de los suaroskis. Y se ve como espumadito ahí. Y pues no sé. No me gustó mucho. Pero como quiera. Pues se le puede ir quitando con alguna pequeña brochita. O algún pequeño papelito. Yo se lo traté de retirar lo más que pude. Pero. Lo que pasa es que les digo. O sea me aloqué. Le eché mucho pegamento. Y le comencé a pegar a pegar a pegar a pegar a pegar suaroskis. Y ya cuando vine a ver la espumita del pegamento. Estaba así como que subiendo. Y me estaba llenando los suaroskis de pegamento. Y ya cuando los suaroskis se llenan de pegamento. Ya no brillan tanto. Como cuando no tienen absolutamente nada encima. Entonces sí. Les recomiendo que echen el pegamento necesario. Que no se que sean como yo. Y que lo hagan con mucho cuidado. Esto tiene que ser con mucha paciencia. Yo me tardé aproximadamente como una hora por los dos zapatos. Media hora cada zapato. Si es un poquito tardado. No es así como que súper rápido. No. Voy a recrear los adidas también. Y les voy a dejar por aquí unas imágenes de cómo me quedaron los adidas. También les voy a dejar las imágenes de los que ya vi que se recrean. Como los color vino. Como los negros. O sea el color que ustedes quieran. El color que ustedes quieran. Yo siento que quiero llenar mis zapatos de suaroskis. Ahorita yo siento que todo mi closet quiero llenar los suaroskis. Pero no. Me voy a esperar. Y voy a esperar a ver cuándo estreno estos. Porque la verdad es que los tengo aquí. Como que no los he tocado para nada. O sea vean están completamente nuevos. Como les dije. Estos me costaron $35 en una tienda en el mall. Solo me costaron caro. Porque son de la área de niñas. Entonces yo tengo el pie chiquito. No tan chiquito. Pero tengo el pie chiquito. Yo soy 7 en zapato normal. 7 americano en zapato normal. Y eso debe de ser como... 24 mexicano. En zapato normal. Y estos son... De la talla de niña. Son de 6, 6 y. Dice 6 y 6 y. No sé qué quiera decir eso. Es como... Como pienso como... No sé. 6 años según. O no sé qué quiera decir eso. Pero dice 24 centímetros. Quiere decir que es lo mismo que el 7 en normal. Pero por agarrarlos en el área de niña. Estaban en $34 dólares. Yo pienso que si los había escogido del área de grandes tales me hubieran costado como unos $45 dólares. Pero me costaron $35 y me gasté $25 dólares por todos los Swarovskis. Y me sobraron todavía Swarovskis. Me sobraron como unos $15 Swarovskis. Entonces yo pienso que con unas 4 bolsitas las hacen. O sea $20 dólares de Swarovskis. Yo compré 5. Pero pues ustedes ahí más o menos le tantean. Ya les dije cuánto compré. Cuánto me sobró. Y como les decía. Ya es cuestión de que ustedes recrean sus propios zapatos. Y mis chiquitines. Esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Espero que de verdad les haya servido. Espero que recrean sus zapatos. Los quiero mucho. Cuídense. Los veo en el próximo video. Bye, bye.